Viajamos hasta Santa María Ostuma en el Departamento de la Paz, para nuevamente acompañarlos en la celebración de las tradicionales palancas. Cada año este es El Salvador, le trae esta emocionante participación, donde los ostumeños se reúnen y dan la bienvenida al invierno y a la fertilidad de la tierra. En el Cantón El Carrizal, toda la comunidad cada 31 de mayo deja sus actividades diarias de lado para no perder la tradición. Las palancas son ramas de árboles cargadas de mucha fruta. Entre las más comunes están los racimos del ineo, cocos y piñas. Estas últimas son parte identitaria del municipio. Nos comentan que las palancas más grandes pueden llegar a sostener más de mil frutas, siendo estas muy pesadas. Estas son cargadas por los hombres de cada cantón y son recogidas en diferentes puntos y llevadas hasta la parroquia de la comunidad. Como mayordomía representante de la municipalidad tomamos a bien desde el año pasado lo que es ser mayordomo. El ser mayordomo significa de las flores de mayo. Desde el primero de mayo hasta el 31 de mayo con la recogida de las tradicionales palancas. Las palancas son compuestas por un árbol grande, ya sea de mamey y con sus hojas también y el fruto. Podemos observar que tiene cocos, tiene piñas y diversidad de las frutas y cítricos que en el municipio se cultivan. Y ya ahora son las famosas recogidas o las palancas son idas a traer por los que se quedaron comprometidos de entregar este fruto con banda, con viejos y el pito y tambor, verdad, por cultura se tienen en estos lugares bonitos de estos municipios en El Salvador. Los momentos divertidos de la celebración son acompañados por los infaltables viejos que bailan con ritmo al son de la banda musical. También recitan piropos y algunos refranes inventados por ellos. Bueno, este día estamos en la tradicional recogida de palancas. Prácticamente es un evento donde nos reunimos toda la comunidad y hacemos la recogida de palancas. En esta ocasión son ocho palancas de frutas y algunas de abono las que vamos a recoger. Podemos decir que tiene más de 100 años esta tradición y es una forma en la que nuestros ancestros prácticamente le daban gracias al creador por toda la producción de fruta que tenemos. Una y la otra es que como es a inicios de invierno es una forma como en la que daban un tributo a Dios para que las cosechas y las lluvias que vienen sean buenas. Recuerde que también estamos a pocos días de celebrar uno de los festivales más esperados del país y que precisamente se lleva acá en Santa María Ostuma. Le hablo del Festival de la Piña. Se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de junio y donde encontrará exquisita gastronomía derivada de esta deliciosa fruta y también mucha diversión familiar. Nosotros nos dedicamos a la preparación de todos los derivados de la piña y venta de piña fresca. Atol de piña, chicha de piña, frozen, pastelitos con jalea de piña, tartaletas con piña y muchos productos más. Claro que sí les hacemos una atenta invitación para que no se pierdan este 11 y 12 de junio la Feria de la Piña. Nosotros estaremos ubicados afuera del merendero de Santa María Ostuma en los locales número 1 y en la calle por supuesto. Hacerles una atenta invitación a los televidentes para que nos puedan acompañar en el mes de junio a la ya tradicional, la fecha 11 y 12, el Festival de Piña en Santa María Ostuma. Celebrando los dos días, invitarlos a que acompañen, a que generemos la dinámica económica para nuestros agricultores y nuestros emprendedores que tenemos en el municipio. Desde ya le hacemos la invitación para que pueda acompañar a nuestros hermanos osumeños. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Ayuda! 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 Gracias por ver el video.